Siempre lo hemos tenido en mente, pero como lo he dicho también, pensamos en alto, pensamos en grande, siempre tirándole las grandes cosas, no podemos estar pensando en estar abajo porque vas a estar allá, entonces tenemos que estar pensando en lo mejor que es estar arriba, pelear los puestos de liguilla para poder sumar puntos y salir de ahí. Bueno, no sé, yo no sabía esto de la Cruz Azuleada, pero nosotros vamos a intentar ganar, a intentar hacerlo mejor y creo que Cruz Azul es un equipo que se respeta mucho, un muy buen equipo, que tiene buen entrenador, buenos jugadores y va a ser un partido complicado, el torneo pasado fuimos y pudimos conseguir la victoria allá y pues queremos repetirlo, como te digo, va a ser un partido muy complicado por como juegan ellos, juegan muy bien pero queremos ir por la victoria.